pasamos a otra imagen silla y tenemos ahora la imagen de lo que viene siendo lo que va a ser la nueva interfaz del xbox one que es muy 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 similar a lo que viene siendo lo que conocemos ahorita no en el xbox como pueden ver bueno hay algo que dice my pins menos mal no le pusieron my pines no que ya saben que pines en inglés este nuevo este luego tenemos el home el trading que debe ser como que será como sólo como los amigos no si el trending lo que anda de moda las tendencias y eso ándale es cierto luego juegos música y tv y este perdón perdón tv y películas luego música y luego pues las aplicaciones que van a ser como skype el explorador el netflix y todo eso a pesar de que aquí en la pantalla principal estamos viendo el explorador y el skype que por cierto ya va a incluir skype eso es una grandísima ventaja ojalá que ya no que ya la charla de por medio de xbox ya no sea ahora sí que dentro del mismo servicio de xbox live sino que sea por skype eso por lo menos a nosotros los este los youtubers no se nos vendría de ahora sí que de perlitas no sea poca madre porque porque de esta manera por ejemplo al momento de hacer un live stream con ustedes ahora sí podríamos hablar si ya podríamos comunicarnos con nuestros suscriptores con las personas que están jugando con nosotros y a la vez que ellos se escuchen en el live stream o sea sería todo más chingo no muchísimo mejor aparte pues si estás jugando y quieres hablar con alguien que no está en un xbox pero que tiene skype pues vas a poder hacerlo igual sin ningún problema que más podemos ver aquí recomendados lo de star trek bla 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 pura mamada riana de am no sé qué ok eso es todo lo que podemos ver aquí vemos una interfaz muy muy limpia y sencilla otra cosa hablando de la interfaz es este que ahora va a ser más como windows 8 porque lo digo porque en windows 8 podemos hacer algo como esto les voy a mostrar rápidamente a ver si si queda chido a ver vamos a ver ventanas abiertas esto ok vamos a ver aquí tenemos por ejemplo por ejemplo abrimos no sé la tienda vamos a abrir la tienda de aplicaciones de esta madre y queremos tener dos pantallas juntas estos señores es lo que vamos a poder hacer ya sea más grande esta o más grande la otra bueno ya se cerró esa madre no hay pedo el caso es que eso vamos a poder hacer dividir la pantalla para no dejar de hacer lo que estamos haciendo y poder aparte usar otro programa por ejemplo navegar al mismo tiempo en que podemos chatear por skype digo yo exacto la multitarea ver nuestra porno y aparte jugar al mismo tiempo no estaría genial bueno pasamos a ver a otra imagen analizamos y comparamos el control de del xbox actual con el xbox one básicamente es el mismo diseño la posición de los botones es idéntica no cambiaron absolutamente nada pero ni el botón que estar ni el back nada lo único que cambiaron es la x gigante nada más eso no y este y pues bueno hace rato comentaba aquí con con el compa remix que bueno él me decía a ver diles tú lo que me decías de la equino x que lo mejor sea de tacto no se ve como que en el diseño es de tacto o sea se ve no se ve tan sobres y salida pues como la otra estaba como que botadita así si no se ve como que todo plano y me imagino que va a ser de tacto me quiero imaginar exactamente posiblemente sea táctil nada más que también como le comentaba aquí a remix este puede que tenga un problema un inconveniente a la hora de estar jugando que lo toques accidentalmente y te va a cagar la partida créanme eso caga la madre cualquiera si ahorita fíjate ahorita teniendo el pinche control el botón físico hay veces que intento presionar back para ver cómo voy en el marcador y presionó la maldita x gigante miras como me revienta web ya mata no te aparecen todos por la espalda en este momento te aparece todo hasta choco no rita parece enfrente bueno pasamos otra imagen aquí está el conector de la parte de abajo del control señores es absolutamente diferente a lo que a lo que ya estamos acostumbrados no que es el huequito tradicional de 2.5 milímetros el jack de 2.5 milímetros ahorita ya va a ser algo como que más digital ya no va a ser análogo sino digital pues bueno también estaba comentando con remix que esto podría traer problemas con los astros no más que no tanto con los astros sino que con cualquier headset actual de los que se utilizan para jugar y ese pedo no los tour to beach los 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 triton exactamente y los astros etcétera entonces también ojalá ojalá que a microsoft se le ocurra la genial idea de hacer la situación de la comunicación como en el playstation completa y totalmente inalámbrico por bluetooth y esa pendejada no ojalá que algo así hagan para que pues ya tampoco necesitemos estar amarrados a un pinche cablecito mamalón sí porque es lo único que lo separa de que sea inalámbrico un cable de 3 que 2.5 es no si 2.5 milímetros bueno bueno esto es todo lo que tenemos que analizar aquí a ver ahora tenemos el kinect señores la imagen del kinect es el diseño es idéntico al diseño del xbox one esto lo quisieron hacer pues para más que nada mantener un juego no mantener la relación de aspecto de esta pedo ahora aquí el problema es que según dicen según ley que él si no estás conectado el kinect al xbox one no va a encender entonces eso va a ser un pedo muy grave porque si se te llega a chingar el kinect es como dice te chingar el xbox y ya valiste madre no sé entonces eso para mí es una desventaja papés y eso a eso le sumamos que a mí no me gusta el kinect para nada para nada y mucho menos que pues bueno juego para jugar yo no juego esas mamadas de baile ni que si kinect adventure ni nada de eso sea realmente a mí no me interesa el kinect y para los movimientos gestuales la verdad es que qué pinche hueva tener que levantar la mano güey para poder este cambiar de alguna cosa no mames qué hueva bueno no sé también si te das cuenta que el que lo probó lo probó para estando parado y claro uno cuando está jugando nunca está jugando parado es raro a la vez que está bueno parado entonces cuando esté sentado no sé si sea los mismos movimientos que tengas que hacer o diferentes cosas que tengan que ser lo único bueno del kinect la verdad es la cámara que graba 1080p creo si no mal me equivoco es verdad pues la verdad es si no te sabría decir lo único que sí te digo es que es una cámara con mucha más capacidad de percepción que la anterior porque ahorita se supone que ya te detecta los dedos ya ven que la plaza es que la presentación de la presentación donde utilizaron el kinect se vio que el güey este cerró la ventana de no sé creo que está viendo la película digo el trailer de star trek este agarró abrió los brazos apretó las manos hizo como que agarró pues la pantalla y cerró los brazos y de esta manera en la pantalla se minimizó entonces quiere al momento de que o sea nosotros vemos eso intuimos bueno yo intuyo pues nada más que nada no es nada comprobado perdón no es nada confirmado pero yo intuyo que es este que si va a detectar los dedos no sé si los va a detectar uno por uno o va a detectar los dedos completos los cinco dedos al mismo tiempo pero bueno de que los detecta los detecta de que un avance un avance eso que ni que eso que ni que a ver proseguimos a ver qué más podemos hacer aquí de hace rato que estábamos hablando sobre los usb estaba viendo una imagen que la parte izquierda de frente al equipo que en la parte izquierda hay una entrada donde van a estar más usb creo que si no mal me equivoco son dos así que en esa parte va a ver dos la parte la parte izquierda o sea la parte donde está el logotipo de xbox si el lado izquierdo frontal exacto bueno aquí señores a como ustedes están viendo la imagen que les acabo de poner sería a su lado derecho porque digo lo están viendo de frente a la computadora entonces sería su lado derecho este y del lado izquierdo tendríamos lo que viene siendo el lector de discos que lo que podemos observar aquí es que es por inducción ya no es por bandeja sino por inducción eso también la verdad es un avance que en lo personal es lo que más me gusta del playstation que no tienes que estar abriendo y cerrando bandeja entonces eso pues ya viene siendo un gran avance no igual 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 aquí perdón me vas a hablar bueno aquí igual aquí por ejemplo en el diseño se ve que está la mitad o sea es como un estilo estilo tablero de ajedrez no que se ve un cuadro negro por ejemplo el cuadro que está aquí a ver con el mouse les voy a señalar este cuadro señores se ve este más negro como un negro piano al igual que este cuadro de aquí se ve como un negro piano y este cuadro se ve como un negro mate al igual que este cuadro de aquí se ve como un negro mate que por cierto este cuadro de aquí va a ser la ventilación el área de ventilación que ahora va a estar muchísimo más grande yo supongo que el xbox ahora sí se va a calentar chingón o quisieron simplemente no arriesgarse con sus lucecitas rojas no con una sorpresa de esas este y pues ahora como ven se ve como que una como si fuera un tipo tablero de ajedrez no o damas chinas como lo quieran como lo quieran ver bueno pasamos a otra imagen si ya tenía aquí la imagen del control de la de los botones esto no hay mucho que hablar los botones son idénticos tanto el lv como el rt alguno lv y lt lv lv sería lv y lt no a ver si y rt y rv exactamente eso sería rt rv lv lt entonces son idénticos los botones aquí no no hay nada que de que podamos hablarles y pues a ver qué más pues eso es todo señores no hay más que hablar este hemos hablado bueno tocado todos los temas digamos más más importantes más relevantes o tú crees que hay algo más de que hablar pues solamente el control pues solamente que los gatillos van a ser impulsados por los como los tipos scoff no scoff pero bueno van a ser tipo scoff que va a tener wifi el control va a tener wifi va a ser reconocido por wifi y por la precisión de los controles va a ser un poquito mucho mejor que los de ahora es lo único de ahí en fuera creo que todos los puntos los tomamos muy en cuenta muy bien entonces pues eso ha sido todo señores si les gustó este vídeo por favor denle like si quieren que hagamos un vídeo comparando el playstation 4 con el xbox one señores déjenlo por favor abajo en los comentarios y sobre todo dejen su like si ustedes si este vídeo llega a 100 likes con muchísimo gusto señores hacemos un vídeo comparando el xbox one con el playstation 4 o sea no una comparación definitiva pero pero según lo que sabemos hasta ahorita hasta el momento y pues bueno eso es todo me despido yo soy ramé cadena señores les voy a dejar que el compa remix se despida también pues bueno compas gracias por estar aquí muchísimas gracias a ramé cadena que me invitó y pues bueno ya saben que cualquier cosa que vamos a estar con el compas para ver qué puntos toca él y podemos participar de todas maneras estamos platicando que vamos a hacer una serie más adelante no exactamente pensamos hacer una serie de minecraft señores retomar realidad pixelada pero pues bueno eso lo lo checaremos después señores este entonces esto ha sido todo el canal de remix va a estar abajo en la descripción recuerden que también en la descripción está en mi facebook y mi twitter para que me sigan y estemos en contacto yo soy ramé cadena señores y nos vemos hasta la próxima chao